No se vean bien. ¡Ay! ¡Ay! No me va a gustar de aquí a aquí, saco de tenis. Esto es como un buffet de comida. ¡Un chin! ¡Un chin! Ahora, si tú hablas en inglés tan rápido como en español... ¿Qué es el problema, bro? ¡Damn! ¡Llegó el loco! ¡Llegó, llegó! ¡A la casa de los tenis! ¡Un español es solo en inglés! ¡Sí, solo en español! ¡Porque mi inglés es muy bueno! ¡Morra día! ¡Morra día es más bueno! ¡Muy bien, pero estoy estudiando ahora! ¿Lo entiendes? ¡Estoy estudiando ahora! ¡Ok, ok, ok! ¡No, es muy, 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 muy bueno! ¡Muy bien, pero... ¡No, pero... ¡¿Qué pasa, mis personas?! ¡El Chalés Montesquieu! ¡A la casa de aquí! ¡Pongan el Instagram, que lo digan en inglés, pues! ¡Estamos aquí! ¡Qué es lo que es, mi gente! Estamos aquí, estamos activos, estamos vivos, otro día en la vida. Estamos en la tienda de Ritual Park, con el verdadero. Uno de los más... Ni tengo que decir nada, mi gente. ¡El psicópata! Un placer, hermano. Un placer, hermano. Un honor. Un placer es mío que usted me haya hecho la invitación aquí, donde yo me estoy haciendo un orgasmo visual con cada una de estas piezas. Y aquí está todo, mi loco. Ay, acá. Eso no nos pone nosotros por arriba, que siempre queremos tener todos los tenis. No di que... ¡Es otro, 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 otro lever! ¡Venga, bro! 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 Mi loco, yo te voy a dar una luz, mira. Tú sabes que este modelo, mi loco, real, que lo vi ahí de una vez, por eso tú lo tienes ahí. Eso no falla. Tú sabes que eso no falla. Es una vuelta que... Donde tú pisas con eso... ¿Tú viste como yo vine de cabeza? Así mi mito con esos tenis en la mano. Ya tú rompiste. Mira, ese tenis también yo lo tengo. Me encanta. Real. Es un clásico, ¿me entiendes? Que lo trajeron a la vida real y eso ha dado mucha agua de beber. No, 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 no. Tienes el ojo bien porque este no han salido. Este también en el mercado. Estos dos no han salido todavía. Este sale en dos semanas. Este es la semana que viene. ¿Tú estás escuchando? Esos tenis no han salido, mi loco. ¿Sabes? Nosotros no estamos aquí ahora mismo. Esto no es vida real. No, es real life. Esos tenis no han salido. Ya para que ustedes entiendan a qué niveles que estamos. Es otro lever. Pues entonces, oye, que en verdad yo lo que necesito saber. Si yo quiero frenar Santo Domingo y quiero frenar ácido, que los altitas me repeten, que cuando Rochi me vea diga bárbaro, que cuando el alfa me vea diga oh, que cuando alcance oh, que tenía el que yo en verdad tengo que ir mangando en mi mano, en verdad. Eso ahora mismo va a ser lo nuevo de caja, lo que han salido, los Jordan 4, 20. Esos cuatro están durísimos, mi loco. Esos son los frizados. Wow. Pero tú sabes que hablando de esto también, mi loco, este cuatro que está aquí, mi loco, es una pámpara. Ah, ese es el otro que te iba a enseñar, ese está bien picante y no se ve. Yo no lo he visto porque es tan limitado, no se ve en Santo Domingo, RD, no. Tú sabes que yo tengo algunos tenis en la casa, que yo no sé qué Jordan son exactamente, yo quiero que tú me digas para saber, para yo estar claro. Sí, te hago motivo, este es el modelo uno de los que te gusta, estos son los Jordan 1, y aquí abajo tú ves todos los colores. Este lo mocharon por mitad y pusieron dos estilos de los más picantes, los Chicago y los Brady, los pusieron juntos. Ok, esos son los Chicago, yo tengo ese entero, nada más ese, ese lado. Tú ves, yo tengo ese tenis y no sabía que eran los Chicago. Y esos son los unos. Ajá, los Jordan 1 Chicago. ¡Bálvaro! Pero mira, fíjate, ya cambió la jugada ahí. No, ya. Cambió, cambió. Mira, hay otro tenis también, que yo creo que tú me digas qué tenis es ese, que ese tenis yo lo tengo allá en el clóset, pero no sé qué tenis es. Esos son los Jordan 6, UNC. What the fuck, bro? What the hell? Jordan 6? Jordan 6. Es increíble, bro. Los cuatro, los seis, después subimos para los nueve. ¿Los nueve, bro? Es increíble, bro. Es increíble, bro. Mira, ¿me entiendes? ¿Qué talla eres tú? Yo soy 7.5. Tú sabes que nosotros somos ocho, pero le damos 7.5 porque nosotros andamos más chiquitos que todo el mundo. Tú sabes cómo eso es código de hombre. Ahí le quita la almohada al hotel. La almohada, pero por eso nosotros los hombres no tenemos las uñas bonitas casi todos. Porque nos gusta usar los tenis apretados, ¿sí o qué? No, ¿verdad? Esta vaina tengo que quitármela porque le estoy faltando el respeto a estos Jordan que están aquí. No, 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 no. No, 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 así no, espérate, espérate, es una falta de respeto. Es una falta de respeto. ¿Qué pasa? Stop it. Get some help. ¿Qué pasa aquí cuando uno entra a esta tienda? No, mi loco, aquí está Jordan. Y montarle lo que es. Aquí está Jordan. ¿Qué hace esa vaina aquí? Dique, 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 dique. No, 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 suelta eso. Ese tenis, mi loco, en verdad es la Real Pampara. Agarra ahí. Sigue dándome un tour. Tenemos un vocalete en ocho. Pero son los Jordan 14, que yo veo mucha gente, no son uno de los más unique, que la gente se le olvidan de eso. Cuando tú ya tú pasas los Jordan 12, la gente se le olvidan los que están más para arriba. Estos son los 14, pero ahora están volviendo. Este viene siendo como el iPhone 14, ¿verdad? El iPhone 14. Bárbaro. Este lo hicieron atrás de un Ferrari. Es de Ford Apple 24. Hicieron este del Ferrari rojo y este del Ferrari amarillo. El amarillo. Tú sabías que en Santo Domingo andan pilas de tigre, mi loco, con tenis de esos, que no son ni de segunda, son de séptima. Son de séptima, mi loco. Son tenis que no se saben de dónde que vienen. Ya no es de China. Vienen de qué? De Wallsirlandia. Más para allá, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos con esos tigres? Para que ellos vean que al final estos tenis cuestan hasta menos que lo que lo venden en Santo Domingo. ¿Qué es lo que hacemos con ellos? No, ya, ya, para decirte la verdad, en estos años se están poniendo duros. En esencia, ya vienen, ya está pasando mucho de los reales en Santo Domingo. O sea, el que sabe, sabe, porque el olor, los colores. Si usted pone uno, el que se ponga esto y sale a las 12 con ese sol, se le ponen naranjas, ahí es que tú vas a ver la diferencia. Estos se quedan amarillos y los otros se ponen naranjas. Es como los tenis blancos también. Los que no son originales se van poniendo mamé. Los salvan para la noche, no lo pueden sacar, no pueden salir a las 12. Se van poniendo, oh, muchachos, tú sabes, mamé y feo. Ahora es una planta, en verdad. Ese es, él. Vamos a buscar el 8, ese es el 14. Pero en amarillo Ferrari, ya tú sabes, hay un bobo. Le pusieron el carbon fiber del carro. O sea, que se ve como un... se supone que es una colaboración que está haciendo Ferrari con Jordan, ¿verdad? No, sí, no. Porque ya Jordan tenía su Ferrari, tenía amarillo. Entonces, él dice, yo quiero un tenis que se parezca al carro mío. Mentira, mentira, mentira. Pero, ¿cómo así? ¿Cómo Jordan va a poner a Ferrari ahí pero tienen que tener algún negocio? No, no, Jordan es tan grande que no hicieron una colaboración juntas. Así que él cogió la inspiración. Wow, what the fuck, bro. It's amazing, bro. Es verdad, loco, esa información. Yo creo en ti, 100%. No, no, yo pensaba que era... Y yo no aprendo. No, no, yo no aprendo. No, no, yo no aprendo. No aprendo. ¿Tú eres dominicano? Sí, de Moca. Bálvaro, ¿y qué tiempo tú tenés viviendo aquí? No, no, ya, ya, tengo un par de años. Yo vine aquí... ¿Soy de los 20 años? Yo soy de Moca, pero americano. Sí, tú prácticamente no naciste aquí pero te trajeron de chiquitico. Cada verano iba para allá. Uno más que superó no hablar con la I porque no habla con la I. Llévense desde allá de Moca donde son los niños lindos del Cibao y no habla con la I. Entonces... El primo es el dueño de campesinos. Estábamos campesinos. Para que entiendan la idea, estábamos campesinos. Bro. Y estábamos comiendo, loco. I look at his deep buffet. Pollo, res, carne, todo lo que le gusta al dominicano, arroz blanco. Uy, cuando yo voy a coger digo, Val, bro, dame de esto, dame de esto. Es lo mismo que sucede cuando uno viene aquí, que a ver, ¿me entiendes? Todos los modelos y todos los colores. Cuando te pisaste ahí, comiste, vamos a decir, ¿te llevó para trabajar domingo? Compara la comida. Loco, riquísima. Estaba riquísima, ¿me entiendes? Yo creo que mucho más buena. Riquísima, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que pasa aquí cuando tú vienes a una tienda donde están todos los Jordans, mi brother. Es verdad, es verdad. Uno no sabe dónde coger, uno dice, guau, dame de esto, dame de esto, porque tú estás viendo una variedad, ¿me entiendes? Mira, ese tenis yo todavía lo tengo, pero no sé cuál es. Los Jordans 5, ruinados. Oye, eso, yo tengo los Jordans 5, pero no Ruinac, yo los tengo arruinados, porque esos son también de lo que los Tigres compran en Santo Domingo. Llévate de mí, porque al final de la jornada déjale eso al alfa, sigue. Cuando estos salieron, que estaban ahí, dije los 9.90. Ay, muchachos, no. Por favor, no, no me recuerdes esos momentos tan malos. No, no me lo recuerdes. Esos fueron los momentos más horribles en la República Dominicana. Todo el mundo parecía pollito. El COVID llegó después de eso. Eso no era nada. Eso se usaba más que mascarilla. Yo, bro. Bro, todo el mundo con esa vaina, loco. Todo el mundo con uno tenis de esos. Era 9.90, porque son mil pesos, te daban 10 pesos para atrás para que compres la pega, para cuando tú estás caminando que te rompan. Bro, a los maniquí se los ponían a toditos, en todos los pies, en la mano, en la cabeza, le ponían los tenis en todos lados, en la Duarte, en los lados más, en todos los lados estaban guindando así, 9.90. Lo pusieron a 4.40. Después llegaron unos tigres que dijeron, mentira, 120. 120 pesos dominicanos, mi loco, estamos vendiendo esos tenis. ¿Tú sabes cuántos son 120 pesos dominicanos ahora mismo en dólares? Como 3 dólares. Ni 3 dólares. Wow. Ni 3 dólares, loco, estamos vendiendo. Ya voy a ponerlo serio, que hasta yo me puse uno. Hasta el loco, tú sabes que hay momentos difíciles, pero hay momentos buenos. Por ejemplo, los momentos difíciles eran esos y los momentos buenos son estos. ¿Entonces estás tranquilo? Claro, mira, entonces, ¿qué tenis ese? Es una collaboration, esos son los Yolandó y lo hicieron con una compañía de ropa, se llama Union. Bro, ese tenis es fucking amazing, ¿entendés, bro? Uno de los más cómodos también, los Yolandó. Bálvaro. Y mire, es para gente como yo, sin puente. ¿Por real? ¿Por qué? Yo tengo los pies sin puente, que es lo que se aplatan, que parece una mierda. Cuando cae un chef, plato, eso mismo parece al pie mío, un pu. Para la gente que tiene mis pies, les recomendamos el Yolandó, ¿qué collaboration con quién? El Yolandó, Union. Jordan 2, Junior. Bálvaro, es inglesa. Other day, more perfect. Thank you, God. Wow. Ay, está, 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 este es el más caro y estos son los más iconic. Son de la movie Back to the Future. Eso. Es lo que tú te pones y tú viajas gratis. ¿Cómo así? Que si tú tienes este tenis, ya tú no pagas vuelo. Coño, loco. Bájame ese tenis, venga. Bájame ese tenis, pero ¿cómo así, loco? Esos son los Back to the Future. Hemos visto ese tenis en películas, hemos visto ese tenis en videos musicales, hemos visto ese, hubo una controversia en mi país, ¿tú supiste? Yo necesito, oye, yo estoy ahora mismo con el hombre que nos va a decir si los tenis que tenía Don Miguelo y los tenis que tenía en el mayor, y el mayor de estos eran reales. No sé el del Don Miguelo, no lo vi, pero el de mayor en ese tiempo, de fotos, no se veían bien. Todavía es una pregunta, yo pensaba que ya toda la gente sabía, pero tú sabes que el pana subió a Tachecca y de toda la vaina, subió la factura y toda la vuelta, ¿me entiendes? Entonces, está bien. Mira, porque tú ves, si tú le ves, busca la foto de él otra vez, tú ves, este es el que él tenía, yo hay dos modelos, este es el que él tenía, y en él, si tú le ves, tú ves esta línea, que casi tú ni la puedes ver ahí, tú ves esa línea de los cordones, ni se pueden ver, tú ves la foto de él y tan pa, pa, pa. Mierda. Qué decepción, bro, déjame sentarme un rato. Lo, cuida el de Don Miguelo, yo quiero saber el de Don Miguelo. El Don Miguelo no lo llega a ver, pero... Yo creo que el de Don Miguelo era más falsificado todavía. Yo creo que el mayor era de segunda y el de Don Miguelo era de tercera. Ellos jugaban en un playera. Uno se hace segundo y el otro se hace tercera. Un saludo a Don Miguelo y un saludo al mayor clásico que son míos. ¡El Bayón! ¿Qué altita de República ha tenido ese tenis? Son el único altita en República y aquí nos da sonido, hay bien poco, pero nosotros le vendimos el alfa a uno. Él lo va a sacar ahora para Madison Square Garden. Patrón, si los tenis se les ponen un poquito viejo o algo, tráigalos para acá que le vamos a hacer promoción también a esos tenis. Tire esto, hombre, que nosotros los cogemos y te los ves raros, medio manchoso, lo que sea, tráigalo, venga. Tráiga todo. Hay tenis que tú le pones sus gafitas, eso es como un detalle, un regalo que tú le haces a la gente. No, sí. Sí. Él tiene los dos modelos de este. Este que aquí es $35,000 y el otro modelo $150,000. Está escuchando, aquí hay fácilmente un vehículo pago duro, pero duro, pago de una vez. Pon, tú vas al dealer con ese ten, le dices, oye, dame esa Mercedes 2018, toma, y el tipo del dealer te va a dar la matrícula y ya. O sea, piensen, es una inversión, ustedes andan con una inversión en lo que... el hizo su propio tenis que representan como los Jorlan 1 y se hicieron viral ahora mismo. Se ven duro ellos. Medalla de estocondor. Se ven psicópata, real. Muy psicópata, abusador. Check it if it's on display, all the great ones so you could have a no llegar, llegar. Bálvaro. Pero muy psicópata que están esos tenis. Vamos a los botaritos, amigo. Esos son tenis de flow de noche, mi loco, oye, te pones frenada de noche, ácido, feo, agueroso, ridículo, exoberante. bobo en el área. Pero mire, cuántos tenis son que usted me vas a poner para yo saber porque... yo estoy viendo caja ahí, pensando, a ver si uno va a ver, qué es lo que es. Dime cuál te gusta. Oh, mire, ese tenis me gusta. El polominio. El gris me gusta. Y el rojo, ¿qué es? El rojo. Vamos con eso. ¿Cierto? Si quieres meter su azul, lo mete también. ¿Cierto? Si te quieres zafar otro, lo zafa. ¡Bien, hombre! Pero esos son todos los tenis que te va a llevar. Antes, para que estamos claros, ¿verdad? Tú ves este material así de cuero que se te puede engañar fácil. Sí. No te podemos dejar ir así. Te vamos a poner lo que es. Este spray, ¿verdad? Te lo he hecho ahí. Bárbaro, ¿no? Pero el psicópatas tiene todos los trucos y todas las vainas, ¿eh? Ya, no. Yo olvido todo el mundo. Te lo he acercado y cuando tú vas y tú estás en la fiesta y todo, que te tiren el champán o lo que sea. Se protege. Mentira, ¿se le rebala? Échame de eso en el cuerpo, ven, para que se me rebalen toda la envidia de la gente. Que se rebalen. Entonces, ¿eso se aplica cada qué tiempo, esa vaina? Si tú lo aplicas ahí, Pate, puede durar 15 días y tú le das otra vez. Gracias, manito. Ya está todo heavy. Tú eres el final. Echa todo para que tengas ese material. Si todos estos no tienen, son charoles, o mira este también. Te caes ahí. Y este va a echar como dos de esto ahí para que todo lo que tú tengas en la casa. Bro, ¿cómo tú vas a viajar? ¿Tú lo quieres con caja o sin caja? Si tú lo quieres, dame lo mejor sin caja, ¿verdad? ¿Tú metes todo en la maleta? Claro. Claro. Esa caja ocupa demasiado espacio. Vamos a poner unos limpiadores mejor ahora. Valgaro. Guayas todo. El mejor. No te quede bien. No te quede bien. No te quede bien. Que inclusive, no se diga a Manalga, hasta huevo aviso, Skinner. El placer es mío, manito. El placer es mío, ya tú sabes, aquí es la vuelta, mira, dame un panejo para allá. Que inclusive, ya tú chavo.